del código 2290 para el 5 y 6, retirada Gran Civilitud número 8, se acerca el momento de la partida de la segunda válida retirado el 4 Prince Jr. y de la quinta válida retirado el fabuloso número 5, 1100 metros última del programa, allá van las participantes, retrasa Linda Mónica queda en el último lugar junto al ejemplar Maguila Gorila buscando para afuera Pride Saints, por dentro con Afrole, y el ejemplar Targaryen a pelear la punta, otra avalancha, se viene metiendo entre las dos, y las tres están peleando la primera ubicación, domina Targaryen en el segundo, otra avalancha junto al ejemplar con Afrole, el cuarto puesto es para el ejemplar número 1 Stender Valley, mientras tanto ataca para el quinto puesto por la parte central de la cancha ahora, el ejemplar Victoria Miel también se viene incorporando el 12 Beautiful Spawn, abren en 22 segundos y 4 quintos se escapó Targaryen con 5 largos, otra avalancha en el segundo, con Afrole va tercera, entran ya al derecho, Targaryen adelante, otra avalancha intenta acercarse, en el tercero con Afrole, viene avanzando Victoria Miel para el cuarto puesto, otra que ataca es el ejemplar Giselle Karina, pero está fácil en la punta, el ejemplar Targaryen por 7 largos en el segundo, otra avalancha viene para el tercer puesto, con Afrole con Victoria Miel, de punta a punta se les viene Targaryen por 5 largos, medio Targaryen segunda con Afrole, tercera en la raya Beautiful Spawn, sobre Victoria Miel el quinto para Shira, con el ejemplar Bright Essence y también a Relly Blond los últimos puestos para Tender Value Giselle Karina, Maguila, Gorilla y Bright Essence en el último puesto Giselle Karina, Maguila, Gelia blando Gracias por ver el video.